Creo que hoy va de pruebas de habilidad. Sí, estoy de acuerdo. Y ten en cuenta... Cuidado, cuidado, que viene un tío que tiene mucha casa y poco micro. Apártate. Sí, muy cara la casa, pero mi casa es más grande, no quiero decir más. No, yo también. Yo tengo un chalet que vale la mitad que el suyo. Tal cual, tío. Pero bueno, no se lo digas que se enfada. No, no, no se lo digas, tío. Ya tiene suficiente. Bastante tiene con el micro ese, se ha pillado, ¿sabes? Ya, tío. De hecho, ese micro creo que lo he visto en Aliexpress por 3 euros. Sí, sí. Pasa que menos 13 le ha comido el coco y se le ha creído, ¿sabes? No, esto es lo que se lleva ahora, tal. Y se ha puesto un micrófono que es para grabar en exteriores, ¿sabes? Es el micrófono de Bayona en la Sociedad de la Nieve. Totalmente, tío. Lo tiene ahí en la habitación. Claro, que lo utilice Bayona, vale, pero tío, que eres el chocas, ¿sabes? Tal cual, tío. No es un micro del gato, es un micro del perro. Hombre, a chocas también le puedes hacer un vídeo de esos de un minuto, ¿eh? Hombre, sí, 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 sí. Era, ¿eh? No se lo hiciste en su día, ¿no? Eh, no, no, no se lo hice, no se lo hice, porque en la época streamer no he hecho nada. Eso lo tienen facilito. Lo tengo facilito, pero es que ahora mismo hay que buscar el toque para tampoco pasarse, tío. Buenas. Hola, Focus. Pero si te van a insultar igual, Zorman. Escuchar, escuchar. Adiós.